Hermanos, Hermanos, hermanas, paz y bien, con ustedes, Fray José María Guerrero. En este es su programa, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido de la filiación divina. Hermanos, hermanas, busquemos, busquemos, dice la palabra, pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y se le abrirán, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, el que llama se le abre. Y continúa la palabra eterna diciendo, ¿qué papá entre ustedes si su hijo le pide un pan le da una piedra? Si le pide un pez le da una culebra, si le pide un huevo le da un escorpión. Si pues ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su papá del cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Este texto es fundamentalísimo, hermanos, hermanas, en nuestra escuelita de espiritualidad, en la filiación divina. Somos hijos de Dios. Pero es el Espíritu Santo quien nos da la conciencia filial. Romanos 8, 16, el Espíritu Santo se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Gálatas 4, 16, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama a Abba, Papá. Que descienda, que descienda el Espíritu Santo, que descienda con poder el Espíritu Santo y nos haga testigos de la verdad de la filiación divina. Que hablemos de la filiación divina a partir de una experiencia, de un encuentro, de una vivencia, de un testimonio. Pidamos, 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 pidamos que descienda el Espíritu Santo. Pidamos, pidamos, pidamos que nos ilumine, que nos conecte con nuestra esencia, que nos conecte con nuestra verdad eterna, que nos conecte con nuestra identidad sobrenatural, que nos conecte con nuestra quinta certeza. La quinta certeza es sobrenatural, la quinta certeza es trascendente, la quinta certeza es divina. La quinta certeza se expresa así, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Y aquí, hermanos y hermanas, todo el fin del itinerario espiritual, llegar a la conciencia plena, a la certeza de que soy hijo de Dios, de tal manera que esa conciencia, que esa certeza, determine todo mi ser y todo mi obrar. Pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos de Dios, la imagen de Jesucristo. Démonos prisa, hermanos y hermanas, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Dediquémonos mañana, tarde y noche, a pedir, a buscar, a esperar, que el Espíritu Santo se deslame sobre nosotros y nos haga conscientes, plenamente conscientes de nuestra identidad sobrenatural. El hombre nuevo, que ha nacido del agua y del Espíritu, es consciente de una nueva identidad. El hombre nuevo, que ha nacido del agua y del Espíritu, es consciente de una nueva identidad. Sabe que es hijo de Dios. La Biblia ilumina tu vida, hoy, sábado 17, Salmo 51, 19. Salmo 51, 19. Dice el autor sagrado, Corazón contrito, hermanos y hermanas, esto es lo importante. Corazón arrepentido, un corazón arrepentido. Si has ofendido a Dios, arrepiéntete. Si has ofendido a Dios, ve donde el sacerdote, pide perdón. La salvación del hombre, hermanos y hermanas, la salvación de la mujer, está en pedir perdón, en arrepentirse. Y vivir en consecuencia. Como le dijo Jesús a la mujer adúltera, Yo tampoco te condeno, vete en paz. Y en lo adelante no peques más. No siga cometiendo, no siga reproduciendo en tu vida lo que Dios te acaba de perdonar. Sea agradecida con Dios, que te ha alabado de nuevo. Y no peques más. Esto es lo que le agrada a Dios, un corazón con grito, un corazón arrepentido y humillado. Me pesa haberte ofendido. Me pesa haber ofendido tu divina majestad. Tú que eres la bondad, tú que eres el amor, tú que eres la vida, el perdón. Me pesa haberte ofendido con mis pecados. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Hermano, hermana, siempre cuenta con la misericordia de Dios. Siempre cuenta con el perdón de Dios. Siempre cuenta con la ternura de Dios. Ningún pecado agota la misericordia de Dios. Dios supera eternamente, infinitamente, la capacidad de tú ofenderlo. Atrévete, pide perdón, sea un hombre nuevo. Inscríbete en la Escuela del Discipulado, en la Universidad de la Santa Madre Iglesia Católica. Inscríbete en la Escuela del Discipulado, en la Santa Universidad, la que Dios fundó, la que Jesús instituyó, la Iglesia Católica. Démonos prisa, hermanos, hermanas. Aceleremos la historia. La historia en el campo espiritual se acelera con una vida en santidad. Los santos y santos y santas aceleran la historia. Busquemos la santidad para que en este siglo XXI demos un gran salto cualitativo. Hermanos y hermanas, tengamos santos y santos y santos, hombres y mujeres de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu divinidad, en la plenitud de tu poder. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío y Dios mío, hagamos nuestra letanía, hermanos y hermanas del Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, San José, mi ángel de la guarda, San Miguel, Gabriel y Rafael, y por la intercesión de los doce apóstolos de Jesucristo, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pablo Apóstol, San Lucas Evangelista, Santa María Magdalena, Santa Marta y San Francisco de Asés, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Clara, San Ignacio de Loyola, Santo Domingo de Guzmán, San Francisco de Abiel y San Benito de Abba. Desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Benito de Abba, San Juan María Vianney, San Serafín de Sarov, San Pío de Pedro de China, San Dionisio Mártir y San Alfonso María de Lloria, desciende y despierta en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Luis Gonzaga, Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir, Santa Blandín Mártir, Santa Rosa de Lima y San Martín de San Martín de Cogres, San Martín de Cogres. Amado y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María Guretti, Santa Faustina Kowalska, Santa María de Jesús Crucificado, San Montes y San Elías. Amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestra constelación, este amor desciende, desciende, desciende con poder y despierte en nosotros la conciencia filial. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos, como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. silencio, intimidad, presencia, adoración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. ¿Verdad? Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión se despegó, se despegó, la vidaosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, el Inmaculado Corazón de María, que se despegó, Amén. 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 Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de la Ciudad de Asione de losanu, domingo, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes. CC por Antarctica Films Argentina